hoy la noticia que todos estábamos esperando la nueva skin del próximo pase de batalla tengo un notición que ha roto totalmente los esquemas chicos muy importante código aniquilo en la tienda aunque no compré el pase de batalla aunque no compréis gemas que supercell se entere que los hispanohablantes estamos mamadísimos recordad que se va cada siete días así que pinché en ajustes más ajustes y abajo del todo colocar código aniquilo efectivamente y ha roto los esquemas porque 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 yo pensaba que iba a terminar la gran y potente colección de fiesta tenemos al rey fiestero aquí tenemos al rocanrolero increíble a nuestro colega dj que aquí lo estamos viendo el gran y potente cantante centinela y luego de repente me sacan hoy que yo me esperaba la reina fiestera me sacan la reina pirata chavales rompe totalmente los esquemas aquí la estamos viendo saluda reina pirata hola qué tal hermanos hola qué tal grumetes como estáis dando cuenta tiene una increíble ancla de ballesta es muy muy chula se lo han currado muchísimo fijaron las flechas que tiene detrás que son anclas con cuerda vale lo voy a poner más grande para que lo veáis ahí la estáis viendo vale chicos es increíble recordar que esto estará disponible en el siguiente pase de batalla estamos hablando de septiembre 2020 vale y recordar que yo ya la tengo disponible porque somos youtubers oficiales de clash of clan y tenemos la cuenta de desarrollador vale cualquier cosita que veis puede sufrir cambios entonces aquí la tenemos reina pirata tenemos todas estas reinas y actualmente no tenemos la reina fiestera vendrá en un futuro vendrá en un objeto exclusivo en la tienda que pasa con la reina fiestera por favor colocarme en los comentarios lo que penséis sobre esto y cuál es ahora la que os gusta más porque tenemos la gladiadora la valquiria la otoñal la de hielo la guerrera la automata la primitiva y ésta se tenía que llevar reina fiestera y me han puesto un pirata bueno no pasa nada chicos lo quiero probar rápidamente vale esto lo del escudo quiero que veáis como ataca vale como ataca como lanza esos increíbles impactos las flechas la verdad es que es bastante es bastante hardcore vale bastante bastante hardcore vais a flipar de hecho mira vamos a ir al modo un jugador vale bosque de duendes vamos a atacar con la reina atentos en 3 2 1 ahí va la reina mirad aquí guapa es que es increíble ya sabéis que a todos los niveles las esquinas no cambian vale porque el otro día vi un comentario fijaros como dispara bastante bastante tocho vale son 33 tiros y ahora quiero que escuchéis el grito de guerra vale porque cada skin tiene un grito de guerra diferente por ejemplo si soltamos el rey ya sabéis que el rey hace muy bueno la vez escuchado supongo que tendré el volumen a tope me voy a quitar el rey de encima que no quiero que esté molestando mientras la reina tiene su momento de protagonismo vale lo voy a poner la voy a poner desde arriba ahí tenéis la reina dio es que está mamadísima habéis visto mirar como pero bueno pero bueno vamos a ponerla ahora desde arriba chicos que baje el protagonismo de la reina para ella ahí lo tenéis es que está guapísima me encanta vale le voy a dar ahora a la vida 321 lo habéis escuchado otra vez otra vez otra vez otra vez porque la verdad es que me encanta es una locura 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 máxima lo que es la reina lo voy a poner ahora por aquí silencio silencio un aplauso para supercel que se lo curra un montonazo de verdad me encanta y me encanta ya lo hemos visto desde arriba desde la izquierda desde la derecha y ahora vamos a verla desde abajo vale chicos a mí me gusta enseñaros todas las posiciones de la reina vale en la nueva skin y ahí la tenemos la hemos visto llegando desde arriba desde la izquierda desde la derecha y ahora disparando y andando desde abajo hacia arriba vale esto la verdad es que mola bastante porque así vemos bien el bueno donde guarda todas las flechas donde está ahí disparando personalmente me ha encantado la nueva reina y ahora vamos a ver lo que pasa lo que pasa si la destruyen vale si la matan porque esto también es muy muy importante ver como como muere vamos a darle con todos chicos no voy a utilizar nada y aquí vamos a hacer un enfrentamiento contra el rey centinela a dos torres de arqueras quiero que estéis atentos vale supongo que tengo activado lo de lo lo de la la habilidad automática vale vamos a verlo ahí tenemos la habilidad automática efectivamente matamos al rey de todas maneras la reina se murió creo que fue por no sé por qué creo que el mortero le dio el ataque fijaros como muere la reina la verdad que muy tocha tío muy me ha gustado bastante es volver a jugar volver a jugar quiero ver la reina en otra posición que no sea al lado de un rey vale le voy a dar ya la habilidad que pierda la habilidad y así la mate más rápido vale chicos porque luego se empieza a achetar empieza a disparar y eso no hay dios que en quien lo pare vale ahí ya tenemos la reina sufriendo daño y chicos la verdad que me encanta la reina la reina pirata os prometo que yo y muchos de vosotros estábamos esperando la reina fiestera pero que ha pasado supercel con la reina fiestera madre mía que tocho eh madre mía que tocho bueno va a morir va a morir dentro de poco chicos ya le pega a la ballesta y fijaros ahí la estamos viendo pues se tumba deja la ballesta su su arma en un lado y fijaros los arpones que tiene que dispara con ellos o sea apoteósico me ha encantado la nueva skin eso sí ha roto mi esquema por completo como estaba diciendo yo me esperaba sinceramente una reina fiestera os lo prometo que me esperaba una reina fiestera así que bueno este ha sido el vídeo de hoy espero que haya gustado compartidlo con todos vuestros amigos y ahora os dejo el capi el vídeo anterior toda la lista de reproducción de class of clan y mis dos canales que tengo un canal secundario muy muy guapo nos vemos en el siguiente vídeo esto ha sido el sneak peek del próximo pase de batalla septiembre 2020 en class of clan un abrazo aquí termina este vídeo gracias a todos por verlos veo en el siguiente vídeo imposible perderlo el mejor contenido sobre class of class también los mejores vídeos sobre class royal vídeos a diario para vuestra diversión hoy ha estado bien mañana más y mejor pasatiempo asegurado con aniquilo en youtube queréis pasarlo bien pues bienvenidos al club que no te lo haré en el siguiente vídeo que no te lo haré en el siguiente vídeo